Un Boeing 787-900 de la compañía United Airlines, que unía Melbourne a Los Ángeles, fue desviado al territorio francés de Nueva Caledonia, en el Océano Pacífico, después de que supuestamente saliera humo de la cabina, según una fuente oficial local. Los pasajeros están desembarcando tranquilamente. El avión aterrizó a las 16-18 horas, hora local. Parece que salió humo de la cabina. Vocero de la Administración del Aeropuerto de Nueva Caledonia. El avión, procedente de Melbourne, a unos 2.700 kilómetros de Nueva Caledonia, transportaba a 256 pasajeros y se dirigía a Los Ángeles, indicó la misma fuente. Según la página web del Snow Bay Scaledoniennes, las máscaras de oxígeno se descolgaron durante el incidente. La radio local RRB informó por su parte que todos los pasajeros, sanos y salvos, iban a pasar la noche en Numea, la capital del archipiélago, a la espera de que terminen las investigaciones técnicas, técnicas.